Miren, la Ciudad de México, la empresa Laboratorios Armstrong, implementó peluquerías móviles en las que ofrece cortes de cabello gratuito a personal de salud con todas las medidas de higiene. Tienen previsto extender este ofrecimiento en las ciudades de Guadalajara y de Monterrey. Enhorabuena también. Los trabajadores de la salud enfrentan una batalla contra el COVID-19 que no les da tregua para actos cotidianos tan sencillos como es cortarse el cabello. Al conversar con médicos y enfermeras, Laboratorios Armstrong identificó el corte de cabello como una necesidad higiénica primaria que no podían cumplir por sus horarios y el cierre de peluquerías y estéticas en el país como parte de la estrategia de sana distancia contra el coronavirus. Por ello, implementaron una campaña de cortes de cabello gratis para el personal de salud desde el 21 de mayo que comenzó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y ha recorrido el Hospital Juárez y el Instituto Nacional de Cardiología. Además, señalaron que finalizará en el mes de junio. En promedio, se realizan más de 40 cortes diarios y el servicio que ofrecen a hombres y mujeres consiste en corte de cabello, despuntes y arreglo de barba. Los laboratorios señalaron que las peluquerías cuentan con los estándares necesarios y de protección para el peluquero y el usuario. Próximamente, las peluquerías móviles estarán en el Hospital de Troncoso y Siglo XXI en la Ciudad de México, además de hospitales de Guadalajara y Monterrey. Las peluquerías móviles permanecen uno o dos días dependiendo de las facilidades que les brinde el hospital, principalmente por seguridad de las personas que brindan este servicio. El horario de atención es de 9 a 14 horas. Para Imagen, Jimena Mejía. ¡Gracias!